Transmite este mensaje de forma gratuita y obligatoria de conformidad con el artículo 10 de la ley resorte. La modificación de la constitución la está haciendo el presidente a través de lo que él está llamando la ley americana. El poder comunal, el poder comunal, es imposible que exista un poder comunal en el sector en estos momentos cuando el presidente tiene concentrado como el poder. Resulta que en el pleno general descentralizado en el año 2000 en la Asamblea Nacional fue aprobado el 75% de nuestros recursos para la sociedad civil organizada y solamente el 1% le correspondía a usted, presidente. Es una respuesta verdad con su acuerdo venezolano. Si usted de verdad está manejando lo que significa democracia en un pueblo, eso es falso, presidente, y que ha desconcentrado el poder y ha manipulado en momentos determinados todo lo que es la opinión pública. Estamos hablando de una ley de educación, una ley de educación que pretende también incluso quitarnos la historia, porque usted sabe que cuando nos quitan la historia nos quitaron en la memoria, presidente. Y el pueblo venezolano sí conocemos de democracia, sí conocemos de libertad y no estamos dispuestos a seguir marcándole la agenda que se nos está poniendo. La reforma de ley del menor, presidente, resulta que no solamente la clase media y la clase alta necesita mandar a sus hijos fuera. También yo se lo puedo demostrar, como lees, se le hizo un trabajo el domingo pasado en el sector del observatorio del 23 de enero, donde también se le solicita pasaporte porque también hay personas preocupadas en esos sectores y tienen a sus hijos fuera que no se están emigrando por su culpa, presidente. Modificación para las maricotas del CENIA, presidente, resulta que está mal. En el CENIA estamos pagando doble tributación a todos los venezolanos y es mentira, presidente, cuando usted dice que solamente se le está pidiendo a la clase alta. Usted está explotando al pueblo venezolano porque en cada kilo de arroz y en cada kilo de carahota que se come allá en aquellos sectores populares y allá en los caceríos, presidente, estamos pagando también la doble tributación que usted no le está haciendo. Usted dice que a través de los mercados se está dando un subsidio. Pregúntese, presidente, o vaya usted personalmente. Lo invito aquí a Ollo de la Puerta, lo invito a San José de Río Chico, a cualquiera de esos mercados que están fuera de Caracas para que vea cómo pagan igual que se estuvieran en un automercado, presidente. ¿Sabe por qué? Porque hay que pagar el flete posterior. Y resulta que para comprar una mortadera o para comprarse un pollo, presidente, usted mejor que nadie, que viene también de abajo, presidente. ¿Sabe que en un hogar no existen de estos sectores populares ni de los caceríos? En una familia hay dos o tres personas porque el sistema político de Venezuela los obligó incluso a multiplicarse como que se fuesen conejos. Y en el menor de los hogares existen diez y no se cura, presidente. Y se le vende un solo coño y hacen cola de todo un día, presidente. La calidad de vida del venezolano, lo que estábamos viviendo y solicitando agrícola al pueblo, era que también queríamos un automercado, también queremos el carrito. Pero ¿cómo se nos permite eso, presidente? No es regalándonos una bolsa de comida, porque no somos peces de acuario. Era simple y llanamente que en lo que está contenido en nuestra Carta Magna, que significa el derecho al trabajo, pudiéramos nosotros precisamente ganarnos con el sudor de nuestra frente nuestro dinero, que estamos en la capacidad, presidente, de ganarnos. Porque para ello existen las rentas petroleras y existen todo un situado constitucional. Presidente, ese situado constitucional que usted en estos momentos está matando fuera del país y que está diciendo que están siendo malversados por los gobernadores, alcaldes, juntas parroquiales, presidente, analícese usted mismo si los situados constitucionales no eran para devolver los beneficios que a nuestras comunidades, que esos transportes, que en un momento determinado, que la cantidad de accidentes que existen en Venezuela, por los huecos que existen en la calle. Presidente, ¿y usted se le olvidó para qué era el situado constitucional, presidente? Entonces yo le pregunto y que usted haga una reflexión si los ríos de sangre que tiene Venezuela no son suficientes por la ineficiencia de los partidos políticos, incluyendo el suelo. Usted dice que el suelo democrático y el COPEI están secuestrados, sí, presidente, pero la Quinta República también está agonizando en estos momentos. La nacionalización de Cante B, de la electricidad de Caracas y de PDV, esa presidenta, ¿sabe por qué se hizo la privatización en un momento determinado? Porque estas compañías no podían con la carga fiscal que había en ese momento, presidente. Los venezolanos merecemos de verdad una calidad de vida. Y no nos siguen engañando diciendo que cuando usted nos está nacionalizando es precisamente para darnos una mejor posición, es para descalificarnos y igualarnos a todos en una gran miseria, presidente. No existe ni siquiera en el mundo ningún Estado que pueda soportar toda la carga de lo que significa subcapital de trabajo, presidente. El cierre de Radio Caracas Televisión, presidente, no es otra cosa que la abordanza que usted quiere colocarle a todo el pueblo venezolano, porque usted no acepta que se le indique, usted no acepta que nadie vaya en contra del pensamiento suyo, presidente. Usted no es Hitler ni nosotros estamos en estos momentos esperando que se nos mande. Una de las cosas que sí le voy a decir fue que el pueblo venezolano está educado y está preparado académicamente, solo que nos enseñaron a seguir a alguien. Y estábamos buscando siempre quien nos mande y alguien que venga de arriba, que supuestamente tenga dinero. Presidente, yo le voy a hacer una pregunta. Usted cuando llegó a la presidencia de la República, nos declaró a todos los venezolanos que tenía un sueldo de las Fuerzas Armadas y que tenía una casa de malariología. ¿Cuánto le ha producido usted esa casa de malariología, presidente? Porque yo también tuve una casa de malariología, yo sé cuánto cuesta una casa de malariología. Y también con sacrificio y con lucha, hemos tenido terreno. Y en Barlovento, uno de los mayores terratenientes, también aparte de los trazos, somos los guaracos, presidente. Y sin embargo, somos gente humilde y gente que no tenemos un caudal sin negro, presidente. Entonces, de verdad, su casa de malariología, ¿cuánto le produce, presidente? Nosotros en Venezuela lo que necesitamos son gerentes, gerentes administrativos que de verdad puedan llevar la conducción de un país. Y para eso no se necesita presidencia de ni 20, ni 30, ni 40 años. Porque una empresa dirigida por un buen gerente en cuatro años tiene que dar un buen resultado. Y los proyectos sociales de Venezuela no pueden salir de la mente calenturienta de un solo hombre. Nace de todo el trabajo social de los venezolanos. No es posible que usted en estos momentos venga a decir que usted es el único que sabe cómo se puede desarrollar un país. ¿Sabe por qué todos los proyectos han sido huérfanos, presidente, de hace 30 años para acá? Porque nunca se incluyó realmente a Sudoriente. Y cuando ese tipo de proyectos sale a la calle, nacen huérfanos que producen su vida. Gobierno Bolivariano